Número 7 1 El día en que Moisés acabó de montar la morada, la ungió y la consagró con todo su mobiliario, así como el altar con todos sus utensilios. Cuando lo hubo ungido y consagrado, dos los principales de Israel, jefes de familias y principales de las tribus que habían presidido el censo, hicieron una ofrenda. Tres pusieron su ofrenda delante de Yahvé, seis carretas cubiertas y doce bueyes, uno carreta por cada dos principales y un buey por cada uno, lo presentaron delante de la morada. Cuatro Yahvé habló a Moisés y le dijo, cinco tómaselos y que presten servicio en la tienda del encuentro, dáselos a los levitas. A cada uno según su servicio seis Moisés recibió las carretas y los bueyes y se los dio a los levitas. Siete dos carretas y cuatro bueyes dio a los hijos de Gerson, según sus servicios. Ocho cuatro carretas y ocho bueyes a los hijos de Merarí, según los servicios que desempeñaban a las órdenes de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Nueve pero a los hijos de Kean no les dio, porque su carga sagrada la tenían que llevar al hombro. Diez los principales hicieron la ofrenda de la dedicación del altar, el día en que fue ungido. Hicieron los principales su ofrenda delante del altar. Once y dijo Yahvé a Moisés, que ofrezca un principal cada día su ofrenda por la dedicación del altar. Doce el que ofreció su ofrenda el primer día fue Nahresón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Trece su ofrenda consistía en una fuente de plata de ciento treinta ciclos de peso, una cetra de plata de setenta ciclos, en ciclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite, para la oblación. Catorce una naveta de oro de diez ciclos, llena de incienso. Quince un novillo, un carnero, un cordero de un año, para el holocausto. Dieciséis un chivo para el sacrificio por el pecado. Diecisiete y para el sacrificio de comunión, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Nahshon, hijo de Aminadab. Dieciocho el segundo día ofreció su ofrenda a Natanael, hijo de Suar, principal de Isaacar. Diecinueve su ofrenda consistía en una fuente de plata de ciento treinta ciclos de peso, una cetra de plata de setenta ciclos, en ciclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite, para la oblación. Veinte una naveta de oro de diez ciclos, llena de incienso. Veintiuno un novillo, un carnero, un cordero de un año, para el holocausto. Veintidós un chivo para el sacrificio por el pecado. Veintitrés y para el sacrificio de comunión, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Natanael, hijo de Suar. Veinticuatro el tercer día, el principal de los hijos de Sabulón, Eliab, hijo de Gelón. Veinticinco su ofrenda consistía en una fuente de plata de ciento treinta ciclos de peso, una cetra de plata de setenta ciclos, en ciclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite, para la oblación. Veintiséis una naveta de oro de diez ciclos, llena de incienso. Veintisiete un novillo, un carnero, un cordero de un año, para el holocausto. Veintiocho un chivo para el sacrificio por el pecado. Veintinueve y para el sacrificio de comunión, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Eliab, hijo de Gelón. Treinta el día cuarto, el principal de los hijos de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. Treinta y un su ofrenda consistía en una fuente de plata de ciento treinta ciclos de peso, una cetra de plata de setenta ciclos, en ciclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite, para la oblación. Treinta y dos una naveta de diez ciclos de oro llena de incienso. Treinta y tres un novillo, un carnero, un cordero de un año, para el holocausto. Treinta y cuatro un chivo para el sacrificio por el pecado. Treinta y cinco y para el sacrificio de comunión, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos, cinco corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Elisur, hijo de Sedeur. Treinta y seis el día quinto, el principal de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Surisaday. Treinta y siete su ofrenda consistía en una fuente de plata de ciento treinta ciclos de peso, una cetra de plata de setenta ciclos, en ciclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite, para la oblación. Treinta y ocho una naveta de oro de diez ciclos, llena de incienso. Treinta y nueve un novillo, un carnero, un cordero de un año, para el holocausto. Cuarenta un chivo para el sacrificio por el pecado. Cuarenta y uno y para el sacrificio de comunión, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Selumiel, hijo de Surisaday. Cuarenta y dos el día sexto, el principal de los hijos de Gad, Elíasad, hijo de Rehuel. Cuarenta y tres su ofrenda consistía en una fuente de plata de ciento treinta ciclos, una cetra de plata de setenta ciclos, en ciclos del santuario, ambos llenos de flores. Cuarenta y cuatro una naveta de oro de diez ciclos, llena de incienso. Cuarenta y cinco un novillo, un carnero y un cordero de un año, para el holocausto. Cuarenta y seis un chivo para el sacrificio por el pecado. Cuarenta y siete y para el sacrificio de comunión, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Elíasad, hijo de Rehuel. Cuarenta y ocho el día séptimo, el principal de los hijos de Efraín, Elisamá, hijo de Amiud. Cuarenta y nueve su ofrenda consistía en una fuente de plata de ciento treinta ciclos de peso, una cetra de plata de setenta ciclos, en ciclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite, para la oblación. Cincuenta y una naveta de oro de diez ciclos, llena de incienso. Cincuenta y uno un novillo, un carnero, un cordero de un año, para el holocausto. Cincuenta y dos un chivo, para el sacrificio por el pecado. Cincuenta y tres y para el sacrificio de comunión, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Elisamá, hijo de Amiud. Cincuenta y cuatro el día octavo, el principal de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. Cincuenta y cinco su ofrenda consistía en una fuente de plata de ciento treinta ciclos de peso, una cetra de plata de setenta ciclos, en ciclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite, para la oblación. Cincuenta y seis una naveta de oro de diez ciclos, llena de incienso. Cincuenta y siete un novillo, un carnero, un cordero de un año, para el holocausto. Cincuenta y ocho un chivo, para el sacrificio por el pecado. Cincuenta y nueve y para el sacrificio de comunión, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Gamaliel, hijo de Pedasur. Sesenta el día nono, el principal de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gideoni. Sesenta y un su ofrenda consistía en una fuente de plata de ciento treinta ciclos de peso, una cetra de plata de setenta ciclos, en ciclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite, para la oblación. Sesenta y dos una naveta de oro de diez ciclos, llena de incienso. Sesenta y tres un novillo, un carnero, un cordero de un año, para el holocausto. Sesenta y cuatro un chivo para el sacrificio por el pecado. Sesenta y cinco y para el sacrificio de comunión, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Abidán, hijo de Gideoni. Sesenta y seis el día décimo, el principal de los hijos de Dan, Agieser, hijo de Amisadai. Sesenta y siete su ofrenda consistía en una fuente de plata de ciento treinta ciclos de peso, una cetra de plata de setenta ciclos, en ciclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite, para la oblación. Sesenta y ocho una naveta de oro de diez ciclos, llena de incienso. Sesenta y nueve un novillo, un carnero, un cordero de un año, para el holocausto. Setenta un chivo para el sacrificio por el pecado. Setenta y uno y para el sacrificio de comunión, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Agieser, hijo de Amisadai. Setenta y dos el día undécimo, el principal de los hijos de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. Setenta y tres su ofrenda consistía en una fuente de plata de ciento treinta ciclos de peso, una cetra de plata de setenta ciclos, en ciclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite, para la oblación. Setenta y cuatro una naveta de oro de diez ciclos, llena de incienso. Setenta y cinco un novillo, un carnero, un cordero de un año, para el holocausto. Setenta y seis un chivo para el sacrificio por el pecado. Setenta y siete y para el sacrificio de comunión, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Pagiel, hijo de Ocrán. Setenta y ocho el día duodécimo, el principal de los hijos de Neftalí, Pagirá, hijo de Enam. Setenta y nueve su ofrenda consistía en una fuente de plata de ciento treinta ciclos de peso, una cetra de plata de setenta ciclos, en ciclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite, para la oblación. Setenta y una naveta de oro de diez ciclos, llena de incienso. Setenta y uno un novillo, un carnero, un cordero de un año, para el holocausto. Setenta y dos un chivo para el sacrificio por el pecado. Setenta y tres y para el sacrificio de comunión, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Ajirá, hijo de Enam. Setenta y cuatro esta fue la ofrenda de los principales de Israel en la dedicación del altar, el día en que fue ungido. Doce fuentes de plata, doce acetres de plata y doce navetas de oro. Ochenta y cinco cada fuente era de ciento treinta ciclos, y cada acetre de setenta. Los ciclos de plata de estos objetos eran en total dos mil cuatrocientos, en ciclos del santuario. Ochenta y seis las navetas de oro eran doce, llenas de incienso. Cada naveta era de diez ciclos, en ciclos del santuario. Los ciclos de oro de las navetas eran en total ciento veinte. Ochenta y siete el total del ganado para el holocausto, doce novillos, doce carneros, doce corderos de un año, con sus oblaciones correspondientes. Para el sacrificio por el pecado, doce chivos, ochenta y ocho el total del ganado para los sacrificios de comunión, veinticuatro novillos, sesenta carneros, sesenta machos cabríos y sesenta corderos de un año. Esas fueron las ofrendas de la dedicación del altar, una vez que fue ungido. Ochenta y nueve cuando Moisés entraba en la tienda del encuentro para hablar con él, oía la voz que le hablaba de lo alto del propiciatorio que está sobre la ruta del testimonio, de entre los dos querubines. Entonces hablaba con él. ¡Gracias!